¡Hey! Bienvenidos al programa de cine de Mutzka. Hoy vamos a hablar de mis películas favoritas, por lo que será un episodio íntimo y personal. Nada que ver con la locura habitual, despliegue de medios, efectos especiales, musicales y artistas invitados. Angelina, yo te quiero. Bueno, yo me voy. ¿Serás? ¡Pum! Antes de meternos en el ajo, hay que aclarar dos cosas. Lo primero es que, por mucho que me guste el cine, no soy ningún cinéfilo experto, ni mega entendido en la materia. De hecho, no soy capaz de apreciar todo lo que tienen por ofrecer los considerados grandes clásicos, como Casablanca, como Ciudadano Kane, yo qué sé, El Padrino... No soy capaz de ver todo lo positivo que tienen, por mi ignorancia, evidentemente. Pero aún así, soy feliz, soy capaz de vivir conmigo mismo. Y lo segundo es que, en vez de recurrir a un aburrido top 10, se me ha ocurrido algo quizá un poco más ingenioso. Vamos a hacerlo por géneros. Voy a deciros mi película favorita dentro de cada género, y a lo mejor así también os facilita, si os apetece ver una película esta tarde, oye, pues, más sencillo. Vamos a empezar con un género lamar de interesante. Terror. Aquí seguramente donde un experto recomendaría algo del estilo Hitchcock, o incluso puede que el resplandor... No sé, pero bueno, yo soy así de estúpido, me encanta Alien el octavo pasajero. Oye, tampoco es que se pueda decir que sea una película mala, ¿verdad? Pero bueno, tengo que contar la pequeña historia inicial antes de nada. Esta película yo por primera vez la vi con 10-11 años. Mi padre la estaba viendo en la televisión, y yo dije, ah, cómo mola esto, papá, ¿no? Está chulísimo. Me dijo, no la veas. No la veas, que luego no vas a dormir. Ah, papá, qué va, mira el bicho, cómo mola. Está genial. Dos semanas sin dormir. Dos putas semanas acojonado en mi habitación, porque me veía al bicho entrar por el marco de la puerta, o que me iba a atravesar por debajo de la cama. Madre mía, qué miedo pasé. Está genial. La película me encanta absolutamente. Es ridículo que esté hecha en 1979, porque parece... Al menos de los 90 como poco. Me encanta visualmente, me encanta la ciencia ficción, me encanta cuando bajan al planeta, el bicho es espectacular completamente, el diseño es ridículamente bueno, y además los personajes se comportan de forma bastante inteligente, en mi opinión, nada habitual en este género, y en general la trama, cómo se desarrolla todo, el bicho matando... Me encanta, me encanta, me vuelve loco, y la recomiendo 100%. Aventuras. Las películas que más han elevado este género, y seguramente en mayor calidad la hayan dado, hayan sido la saga de Star Wars, y no se me ocurre francamente, nada superior en este apartado. Pero también es verdad que este es mi top de películas favoritas, y cuando pienso en aventuras, pienso inmediatamente en Indiana Jones. Pienso en el látigo, pienso en el sombrero, pienso en las persecuciones, en los caballos, en las trampas, en los chistes, en Harrison Ford... Lo siento, pero es superior a mí, cada vez que la echan por la tele, cualquiera de la trilogía original, no puedo evitar a quedarme y sentar a verla, las he visto todas 500 veces, y aún así, una y otra y otra vez vuelvo, y me siguen divirtiendo como la primera vez. Mi favorita en concreto es La Última Cruzada, me encanta el dúo con Sean Connery haciendo el imbécil, sí, es un poco infantil incluso, pero yo me río y me hace mucha gracia. Lo dicho, una película que me he sentado 500 veces a verla, y aún así, me sigue entreteniendo, me sigue haciendo gracia y nunca me cansa, creo que claramente se trata de mi favorita. Musical, mmm, un género en el que claramente yo tengo mucho dominio. Bueno, pues fuera de coñas, voy a decir South Park, la película, y a tomar por culo. En versión original, eso sí. En cuanto a la ciencia ficción, la mayoría de la gente con un poco de gusto, suele elegir Blade Runner, sin embargo, a pesar de que es una película que a mí personalmente me gusta, es verdad que no acabo de entender cuál es el propósito, no acabo de entender qué es lo que me quiere transmitir, no acabo yo de coger esta película, así que voy a ir con algo seguro, y me voy a quedar con Star Wars El Imperio Contra Ataca. Me gustaría que fuera la tercera de la saga, El Retorno del Jedi, pero es que los Ewoks, es que los Ewoks, es tan estúpida la escena de los Ewoks, ¿por qué? Me encanta el final, eso sí, con El Emperador, me encanta El Emperador, con Darth Vader, que al final se vuelve bueno. ¡Oh, spoilers de Star Wars, tócate los cojones! El apartado de la acción ha sido uno de los que más me ha costado, porque encuentro muchas películas que me gustan y muchas realmente buenas, como por ejemplo Terminator 2, Duro de Matar, mal traducida al castellano como Jungla de Cristal, Kill Bill, también me gustó mucho, mucho, seguramente que tenéis como favorita la de Dark Knight, Batman, Aliens 2 también me encantó, es que hay muchísimas como veis, pero al final me voy a quedar con salvar al soldado Ryan, porque después de hacer una reflexión, ¿cuál es la película que después de todo este tiempo más me apetece ver ahora? Pues es esta, seguramente cuando acabe el vídeo me vaya un ratito a verla, así que ahí tenéis mi favorita. El objetivo de una película dramática, al menos desde mi ignorante punto de vista, debería tratarse del de hacer sentir cosas al espectador. Y la película sin duda alguna que más emociones me ha hecho sentir y más fuertes ha sido la lista de Shilver. En primer lugar, una tremenda rabia e incluso odio por la injusticia que se te plantea delante. En segundo, tristeza por la crudeza y lo doloroso que resulta todo. Y por último, alegría. Y quizá un poco agridulce, pero es un final desde luego muy muy conmovedor que acaba llegando a los corazones de la mayoría de la gente. Sí amigos, Steven Spielberg se pasó por todas las salas de cine en la que se emitía su película, solo para reírse de esos hombres de 40 años con pelotas de acero que estaban llorando como bebés. Eso es lo que acababa consiguiendo la película. Al principio no acababa de entender por qué eran blanco y negro y no comprendía su objetivo, pero al final, después de mucha reflexión, creo que el objetivo es hacer parecer al espectador que lo que estás viendo está ocurriendo de verdad. Y de esta forma que te llegue mucho más, que lo sientas mucho más como algo tuyo y que al final te acabe conmoviendo más que ninguna otra película. En el género de la animación podemos encontrar, sin duda, muchos competidores, entre ellos Pixar, por supuesto, que prácticamente cada película que sacan es una puñetera obra maestra, desde Wall-E hasta Up y demás. Hay otra película que me gusta mucho, creo que es de Dreamworks, que es El Príncipe de Egipto. Me pareció realmente chula y, por supuesto, la mayoría de las de Disney están realmente bien. Pero mi favorita, sobre todo, es que cada vez que la veo me gusta más, se llama La Princesa Mononoke. Se traduce al castellano como La Princesa de los Espíritus Vengadores, si no me equivoco, lo cual lo hace todo, un poquito más varonil quizás. Y es una historia buenísima y muy, muy bien contada. El director es Hayao Miyazaki, conocido internacionalmente como el dios de la animación, prácticamente. Me encanta esta película porque tiene de todo. Tiene acción, tiene drama, tiene momentos de humor, tiene momentos románticos, incluso los cuales me parece que funcionan realmente bien. Y, por último, tiene una reflexión madura e inteligente. Aquí no hay malos ni buenos, hay posturas enfrentadas y personas en las cuales nos podemos poner en su piel y entender sus motivaciones. Incluso la guerra que se ha generado, más o menos, la podemos comprender. La única postura totalmente buena es la del protagonista, que incluso se sacrifica a sí mismo hasta muchos grados con tal de conseguir poner un fin a ese conflicto. Por último, la película luce simplemente espectacular. Desde lo bien hecho que está, todo el diseño, todas las criaturas, toda la imaginación, hasta la propia animación que se mueve súper fluida y las escenas de acción son una completa delicia de ver. Mi máxima recomendación. Y, por último, thriller, o policiaca, o de mafias, o como queráis llamarlo, pero ya sabéis de qué va el tema. Tiros por detrás, conspiraciones, corrupción, investigaciones y demás historias. Hay una película que me gustaría recomendaros a todos. Es casino, dura tres horas y aún así es divertidísima y súper interesante y entretenida, pero no es mi favorita. Mi favorita es LA Confidencial. Madre mía, cómo me gusta esta película. Desde el simple punto de vista visual, ya es totalmente espectacular. Está ambientada a los años 50 y es una combinación de elegancia y color. Es simplemente, de hecho de estar verla, ya la estás disfrutando. Me encanta en ese sentido. Y además, la historia, la trama es genial, la trama de corrupción y todos los complots que se llevan a cabo, los personajes. Me encantan los personajes en esta película. Russell Crowe hace de policía bruto, pero al mismo tiempo buena chon y con buenas intenciones, que realmente le da un toque muy interesante. Creo que es de los mejores papeles que puede hacer Russell Crowe, en concreto. Y, por otro lado, hay un policía inteligente, un poco manipulador incluso, con muchas ganas de ascender, pero que siempre se rige por la norma, por las leyes que lo interpreta Guy Pearce, yo lo llamo el tío de la cara apretada, que también hace un papel que yo considero excelente. También aparece Danny DeVito, aparece Kevin Spacey, que no caía en el nombre, pero por supuesto también hace un papel muy, muy interesante, con una reflexión también muy chula. Y en general, no hay película que pueda recomendar más. Me encanta, me encanta, me encanta esta película y considero que todo el mundo la tiene que ver. Bueno, y eso es todo, amigos. Máxima recomendación, dejar en comentarios cuál es vuestra lista de películas favoritas y así, a lo mejor, incluso me llevo alguna que otra sorpresa que no conocía. Y, si os he recomendado alguna peli que vais a acabar viendo y os acaba gustando, oye, no sé, y dejar un like o algo, ¿no? No sé. Cabrones.